hola hola estamos cansados por eso estoy haciendo una pausa con el hola hola aquí estamos pues lo que es en el puente de la lima mire hoy es 15 de septiembre del 2022 pues déjeme decirle que en la mañana ya lo vimos por acá viendo los desfiles este si había bajado a eso de las ocho y media nueve había bajado el nivel de estas aguas de este río pero pues ya cuando ya veníamos de regreso volvió a subir se ha traspasó lo que había bajado los celos de volada subió como el doble de lo que exagerado con una corriente exageradísimo y pues miren cómo está aquí la gente viendo observando todos tomando fotos tomando vídeos aquí estamos ya a las 4 de la tarde de este día jueves 15 de septiembre del 2022 de lo que está sucediendo y pues vamos a hacer una esta toma de aquí vamos a ir a sólo este puente de algo es el otro toma de la otra de la otra acera pero no vamos a ir a otro puente porque queremos pues aprovechar lo que es el día el sol para ir a lo que es a mostrarles de también el canal maya cómo están para que se esté pendiente cuando viene este vídeo que vamos a ir al canal maya también un vistazo un saludo un saludo y Ahí está el medidor, ya está llegando a 28 ya. del medidor, vamos a ver si cruzamos allá, para mostrarles allá también, exagerado aquí de gente, también los bomberos andan monitoreando, están las personas allá también, cercano de aquel lado, miren, vamos a ver lo que es allá. Vamos a ver. 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 Estamos tratando de cruzar. La gente también va despacio porque va observando también. Vamos a mostrarles por este lado cómo está el asunto, miren. Miren cómo se ve, déjenme decirle que da un poquito temor, siente uno que tiembla este puente cuando hay mucho carro, pesado. Sí, está, ha subido bastante. Vamos a ver. 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 se tiró uno, ay no, a estos guirros les vale mira ahí viene yo no lo puedo ver muy bien porque me pegue el sol, ahí viene estas hipótesis que son cosas serias ahí va, miren no, no, no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, así está, miren Lo que es aquí en el Puente de la Lima El Chamelecón Ha subido mucho su nivel Nos vamos a estar yendo Entonces Vamos a estar yendo Ahí lo vamos a tener informados Lo que está sucediendo Vamos a estar yendo Vamos a estar yendo Hasta un próximo video Bendiciones Cuídense mucho Vamos a estar yendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video